¡Suscríbete! Javi llega de perder ante Urunday Universitario, baja en el rojiverde, no está nuevamente al Thornton por un problema en una de sus rodillas por precaución, más que nada volvería la semana próxima a estar a la orden del argentino Adrián Capelli. Los dos equipos tienen un goleador cada uno con la misma puntuación por promedio hasta el momento, 21 puntos tanto para Leandro García Morales en Aguada como para Gastón Semiglia en Ebreike y Maccabi. Gracias Alenco, las novedades, con los números en lo previo a este partido, donde está claro que hay un equipo que parte como favorito porque es el bicampeón y más allá de la baja de Al Thornton y que no tuvo un buen comienzo en esta liga, tampoco de hecho lo tuvo Maccabi, que es el equipo dirigido por Capelli, ¿no? Y es un equipo que en situación límite siempre rinde. Yo creo que llega a esta situación un poco por el afloje lógico que tuvo Aguada y hoy tiene un rival que precisa ganar. Como decía recién Alen, el goleo de Semiglia, también el goleo de su extranjero Artino con 21 puntos, entre los dos hacen el 50% de los puntos, 42 puntos. Es lo que tiene que controlar, un interno que juega duro, tiene trabajo hoy. Lee Robert tiene que controlarlo, Izaguirre, tomar esa defensa también en la rotación de Diego Suárez para contener a Artino en el juego interno. Aguada que viene de ganarle a Truil, consiguiendo así su primera victoria en el campeonato tras Alargue, Hebraica que había ganado frente al club atlético Boves y fue de hecho el único triunfo que consiguió hasta ahora en el campeonato. Vamos a presentar a los protagonistas, así saltan a la cancha Aguada y Maccabi en dos minutos, Gato. Y por el equipo de Aguada en la base con el número 22, Federico Babosi. Los ayudas con el 11, su goleador, Leandro García Morales. Con el 4, Dawan Davis. En la tabla con el número 10, Sebastián Izaguirre. Con el 20, Lee Robert, director técnico del argentino, Adrián Capelli. Por Hebraica y Maccabi en la base con el número 27, Facundo Terra. Los ayudas con el 12, Maxi Esso. Con el 18, Gastón Semiglia en la tabla. Con el número 0, Ono Steyer. Con el 31, su goleador, Will Artino. Director técnico, Daniel Lobera. Ahí están los 5 de cada lado, señoras y señores. Se viene el arranque, se viene el comienzo del juego. Aquí en Villa Biarritz. En esta semana, donde tendremos básquetbol mañana. Hasta el jueves, ¿no? Exactamente, mañana un partido. El miércoles un partido. Y el jueves, hay que ver, pueden ser dos. O puede ser uno supeditado a los hisopados en el plantel de Capitolio. Exactamente. Y en principio, viernes izado. Esta semana de turismo no tendríamos actividad. De hecho, no está fijada. Veremos en definitiva cuál es la decisión. No está fijada y no se va a fijar. Ahí están los árbitros. Ya en la mesa de control. Acá está Capeli. Si podemos correr, si podemos jugar un pick y empezar a movernos, buenísimo. Si no, línea. Lo otro. Vamos a la defensa. Y vamos al inicio. Entendido? Dale, vamos. Vamos, vamos. 1, 2, 3, 2, 1. Voy a la. Will, vos recibí acá. Terra, vos estás acá. Facu. I'm right. La cortina a Maxi acá. Al de Maxi. Cortina al de Maxi acá. Izaguirre. Ey, vos. Corre. Corre para la. Will, si podés ponés. Hey, look for it right after this. Look for it right after that screen. Then you just go out one-on-one with the guard. So you can just body him or whatever, too. Si eres abierto justo ahí, es el final de la noche, ¿está claro? Pero jugamos con lo posible, con la transición rápida, con la situación de pick, la triangulación con Maxi... ¿Y? ¿Recuerdas? Hand-off en transición, ok? Will, pick and roll, you here, you shoot, o rompe, ¿está claro? ¿Y si no vas poniendo de uno los sistemas? ¿Está claro? Maxi, Facu. Mucha actitud, mucha concentración defensiva, y agrandando la cancha con espacio. Si me escuchan gritar doce, one, two, two, ok? Vale, positivo, el día es, el día es, el día es, un, dos, tres. Señoras y señores, las últimas indicaciones de novena. Ahí viene Steger, aquí está Leandro, saludándose con Alejandro Sánchez Varela, Martino, rumbo el círculo central. Aquí lo tienen a Davis. Se saludan los actores. Y se prepara todo para el comienzo del juego, Villaviarres. Diego, una cancha que a Leandro García Morales le cae muy bien, ¿no? Se creó acá adentro, jugó varios años en Viguá, y es una cosa que tiene a favor, ¿no? Igualmente, Gato, mirá que ha cambiado esta cancha, ¿eh? De la época de Leandro, de la etapa de Leandro acá en Viguá. Leandro, el oso. Uno de los escenarios más lindos que, sin lugar a dudas, tiene el básquetbol uruguayo. Baila pelota al aire. Señoras y señores, ya hay acción, ya juegan. Y la primera ofensiva para el conjunto, Macabeo. Va Terra, el pase al medio para ellos. Buscando por acá, Semiglia. Lo corre, va Bossi. El pase por izquierda. Apunta Terra, de tres, el primer a la naranja, triple. Steger aparece para definir. Lucha por la pelota a Ello. Ahí está, Ello hasta abajo, lo envió a Doble. Fijate vos, que Steger y... Y Terra, la misma vincha. La misma vincha, las mismas calzas blancas. Y de cara son muy parecidos también. Y de cara son parecidos, ¿eh? Y además tengo las mamparas acá, ¿no? Sí, completito. Completito, completito. Complica la visual. Primera falta personal aquí de Will Artino, primera en el partido. Está pronto Roberts para tirar. Ganando Macabeo, 3 a 0. A venir Roberts. ¿Cuál es el tema en la mesa? 5 a 0 el tanteador, porque fue el triple, después la hundida. 5 puntos para Baraycanas. Recupero esa presión que llenó en la mitad de la cancha. Está mal el tanteador. No, no, pero hay un tema en la mesa, con las faltas, ¿eh? A ver a quién se la cobraron. Artino, Sánchez Varela, marca el número 31. Hay un tema que los integrantes de la mesa tienen problemas para manejar la consola. Hay gente de Vigua ayudando, pero... ¿Hay manual de instrucciones ahí, a mano, por las dudas? Debería. Lo que pasa es que este reloj que tenemos, este tablero electrónico que tenemos acá en Vigua, es completo, ¿no? Tiene las faltas. Es un tablero que no... Habitualmente no está en las canchas del básico. El score es 5 a 2. Y ahí está. Claro, el doble de Roberts, con una falta. No anotaron el doble de Illo, en primera instancia, y no anotaron este gol y full de Roberts, tampoco la falta de Artino. ¿Y este minuto lo dan los árbitros? Sí, claro, para ver si se restablece todo. Bueno, ya jugamos 40 segundos de básquetbol. Aquí en Villa Villarreal, conversa Sánchez Varela con los integrantes de la mesa. ¿Qué? 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 Lo voy a empujar, lo voy a empujar, lo voy a empujar. Ahí está. Chequealo para que él pase. Para que él pase. Chequeáselo. Ojo acá, le damos, pero es preferible este tiro. Lo sacan over. Para abajo. Para abajo. Claro. Te tiene 4. Vamos, Seba. De última. Seba. Es esto y esto. Yo, yo. Seba. Seba. Chequea y vuelve. Seba. Chequea y volve. De última. Tiene 4. ¿Entendís? Y lo otro. Seba. Una cosa, Lee. Ojo. si nos presionan arriba. No lo dejemos solo a Fede. Vamos a esa ayuda. Que no nos sorprenda. Si podemos correr, se corre. Pero si no, que no nos sorprenda con eso. No nos desordenemos. Ahora sí, se va a renovar el juego. Pronto Roberts para tirar. Ahí está la de Leandro. La número 10 al lado de la del Oso. Pronto Roberts. Desde la línea fácil, el número 20 para buscar, anotar el libre. Un tema de esas camisetas, ¿no? La 8 no es la de Sims. Para algún desprevenido que después de los 45 piensa que ya pusieron la de Donald ahí, no es la de Sims. Está la de Gaba, la del Sapo, la del Coco Brause y la de Leandro. Está embocando. Allí Roberts. Son dos las diferencias. Gana Maccabi. Sale Terra con la pelota. La busca Artino. Por derecha Steger. Aquí está Zemiglia. Ahora Artino. La busca ello. El que lo defiende es Isaguirre. Artino busca atacar el aro. Lo marca Roberts. Se levanta Artino. Tira y erra. Buscaba Steger. La gana Roberts. Ahora el mono. Lo presiona Terra. Davis. Mano a mano con Zemiglia. La reversión de bola para que reciba Leandro. Pasó de largo. Steger. Aquí está Isaguirre. Babosi. Dos de tres. Se firma la naranja. Triple. Para el conjunto rojiverde que devuelve con un 6 a cero, Horacio. Y fue buena la movilidad. Rotación de bola. Pase extra. Aparece con el triple. Estable. Semiglia. Buscando Steger por derecha. Artino. Terra. Steger. Busca y va. De tres. El rebote de Isaguirre. La pelota paraguada. Ataca el bicampeón. Davis. Babosi. Y Isaguirre. Recepción a la bola Robert. Juega de primera. Otra vez con Sebastián. Y Isaguirre. Ahora Robert. Acá está Davis. Se le va el tiempo. Le quedan cuatro. Ataca el arofalto ofensivo. Para mí. Sí, señor. Así la cobre Ortiz. Perú. Y es de Davis la primera personal. Primera colectiva en agua. Fue buena la defensa del jugador de Braica. Reacciona. Después que se le va Davis. Cierra la línea. Lo enviste. Fau de ataque. Y va saliendo con la pelota. Otra vez por este lado. Semiglia. El pase por izquierda. Artino. Ahora Ello. Buscaba Maxi Ello descargando con Semiglia. Buscando Steyer por aquel lado. Le quedan siete. Va Semiglia. Ataca el arofalzado. La pelota le queda a Robert. Ganando por uno. Ya pasamos dos minutos del primer tiempo. Va Bozzi. Amaga en cara. Ahora se manda el bono y lo marcaron. Artino. Va Semiglia con la bola. Buscando el pase al medio. Artino va. La juega mal. Recupera el balón aguada. Pelota fuera. Sánchez Varela dice que la toca el aguatero. Será balón para Maccabi ahora. A ver. Deberá reponer. Ahora Terra. Va a sacar el balón Facundo Terra. A ver. Ahí Pedreira le va a entregar la pelota al 27. Dale Pedreira. Dale Pedreira. Mamita querida. Si cada saque vamos a demorar esto. Sí. La duda es el reloj del 24. Tiene que volver a 14. Pero tres veces preguntó. Horrible. Va a sacar Terra. La busca Semiglia. La busca Steger. Recibe ello. Ahí está ello. Busca penetrar. Se levanta en el poste. Alto. Erró. El rebote de Steger. Jugando para Will Artino. Paso de largo Leandro. Artino va. De tres. Esprime la naranja. Triple. Para Maccabi. Artino lo hizo. Y en una posición que no es de gran anotación. Él le juega. Le gusta el juego interno. Ahora se abrió. En poco el triple Artino. El esfuerzo de Artino para mandar la pelota afuera. Es otro saque más. Deberá refoner a Guada. Qué noche. La va a sacar Leandro. Ganando 8 a 6 Maccabi. Acá está Leandro. Caída Isairre. Pelota afuera. Deberá reponer el equipo de Novera. Ahí está la incidencia. Que ha enganchado en la cortina. Pero se cae Isairre. Cuando Leandro le juega que viene la ayuda. Isairre no estaba donde tenía que estar. Porque había quedado enganchado y se cayó. Pérdida para el equipo de Aguadá. Va a reponer Maccabi. Sale Terra. Semiglia. Ahí está Gastón. Jugando para Artino. La busca Maxiello. Descargando para Seviglia. Lo defiende Babosi en primera línea. Tres minutos de la primera parte. Por dos gana Maccabi. Aparece Steger. No logra controlarla. El lateral será para el equipo rojiverde. Leandro Babosi. Acá está el mono. Gian Campo rival. Por el medio se muestra Leandro. Se postea Robert. Va García Monales. Davies ahora. Llega Steger para ajustar. Otra vez con Robert. Falta. De Artino creo. O Steger. Del número 31 de Will Artino. La segunda personal. Segunda colectiva. Nebraik y Maccabi. Finalmente se la pitan a Steger. Al número cero. La primera. Segunda colectiva. Y es buena la penetración. Se entienden muy bien. Cuando corta. Sube enseguida al Thornton a buscar la bola. Defensa. Desatenta. Para sacar la falta. E ir a la línea libre. Fueron los dos. Daba la sensación que era más falta de Artino que de Steger. ¿No? En busca Robert. El primero y otro más. Ganando Maccabi por mínima. Tres minutos y medio de juego. Acá está Lee Robert. Segundo tiro libre para él. En vivo estamos con Basketball de la Liga Uruguaya. Ya la tiene Terra. Va Terra. Busca Steger. La marca es de Davies. Aparece por aquí al lado. Otra vez Emilia con vuelo. No le pega nada. Recupera el balón. Leandro. Izaguirre. Ahora Dave. La reversión de bola por acá. Ya la tiene el mono. Pelota para Robert. No defiende Artino. Va. Falta de ataque para mí. Sí señor. Brazo hacia adelante. De Robert. Lo advierte Sánchez Vanela. Y es la falta ofensiva. Y ahí está el posteo. En el poste bajo. Gira. Lo enfrenta. Se le va por línea de fondo. Lo engancha con el brazo. Normalmente lo hace. La jugada anterior también. Hizo lo mismo. Le cobraron Favo a Artino. Denny Roberts. La primera personal. Segunda colectiva en Aguada. Acá recibe la bola otra vez Steger. Buscando ellos por acá al lado. Lo defiende Isaguirre. Busca el tiro. Amagó. Encaró. Se mandó. Descarga atrás. Semiglia. Ahora Terra. La cortina es de Artino. Va Terra. Le dan el metro para tirar. Se levanta Terra. Forzado. Roo. Va Terra. Rebote. Steger apunta. De tres. Escurime la naranja. Triple. Otra vez aparece. De los seis setenta y cinco. Steger para que me acabe. Y ahora cuatro. Seis puntos para el goleador del partido. Dos de tres en triples para él. Y en la recarga doble de Leandro. Es parejo el juego aquí en Villaviarrich. Va Steger. De tres. Baja la bolea. Buscaba Artino. Quedó colgado del aro. Mabosi. Leandro. Deis para tres. Sí o no. De tres. Escurime la naranja. Triple. Deis lo hizo. Y la respuesta rápida a lo que le pedía su técnico Capelli. Que corra en la cancha. Abierto el ataque rápido. Lanzamiento de tres. Y ahora viene con la pelota. Otra vez. Artino cargando. Hay doble. Para el equipo Macabeo. Creo que hay un buen ejercicio para hacer. De acá a un par de fechas para adelante. Porque he visto que. Han aumentado los porcentajes de efectividad de los 6.75 aquí en Vivoa. Con respecto a lo que está pasando. O que venía a pasar en el Palacio. Sí claro. Por supuesto. Sin duda. Claramente. Otro triple más ahora. Lo hizo el mano. Lo hizo Bagosi. No sé si es un tema de referencia. Totalmente de acuerdo. Si es un tema de aro. Pero que cambian los porcentajes. Cambian. No te quise cortar. Es un tema de referencia. En el Palacio Peñarol. Los tableros. Lo ves un poco colgado. Te quedan lejos. También. Este. Se da eso. Y acá como que se siente el más seguro en el lanzamiento. Más Semiglia. Steger. Garando por 2 a Guada. Ahora Terra. Busca atacar el aro. Se manda Facundo. Terra está abajo. Roo. Izaguirre. Davies. Es un doble la ventaja. Guada gana y va por más. Leandro. Encendido. Sí o no. Baja la bola. Artino. Steger. La lleva Steger. Semiglia. A la carrera. Si no es de 3 no vale. Erró. No estamos con los tiros desde el perímetro. Alén. 3 de 8. 38% para Braike y Maccabi. 3 de 4. 75% para Guada. Buscaba Leandro. Y va a hacer zona nada más. Será pelota para Maccabi en la mitad de la cancha. Un dato Diego. Tiraron más triples que dobles los dos. Aguada tiró 4 triples y 3 dobles. Braike y Maccabi 8 triples y 6 dobles. Con 14 de posesión deberá reponer Maccabi. Inclusive Aguada es un equipo que hasta define la salida rápida de 3. Va Semiglia. La busca Ello. Por derecha a terra. Por izquierda Artino. Ahí está Maxi Ello. A punta. Va de 3. Se firme la naranja triple. Una más para Maccabi. El primero para él. El primero para Ello. 4 de 9 para Maccabi. Y los 16 puntos Maccabi en las manos de sus extranjeros. Partido abierto. Goleado. Hay falta sobre Roberts. El que mete la mano es Semiglia. El que va a tirar libres es el número 20. Buscará empatar lo primero y pasar a ganar después. Y que bien le viene a Braica eso. Porque el promedio de los extranjeros era bajo. Steyer con 5 puntos. Ello con 12. Precisa a Braica para llevarse el triunfo. De Gastón Semiglia la primera personal tercera colectiva. Lee Roberts es el único que ha lanzado libres en el partido hasta el momento. Va a venir Roberts. Primero para él. Ahí está el número 20. En boca. Hay otro más. Están iguales. 16 para cada lado. Ahí lo tienen a Capelli. Llegará Roberts con el segundo. Flexión de rodillas. Va Roberts. En boca también. Este es el tercer partido que se pierde al Tortón. Se lesionó en el primero. O sea, jugaron tres. Los dos anteriores no jugó. Ese es el segundo. Segundo. Tercero. También tercero que se pierde. Jugó solo el de U. Es verdad. Por eso. Ahí viene con la pelota. Otra vez Semiglia. ¿Quiere el abaco o estamos bien, Manu? No, no. Estamos bien. Estamos bien. Acá la falta es del número 22 del mono Federico Bagosi. La segunda, cuarta colectiva de agua que queda en penalización. Usted sabe que lo quiere, ¿no? ¿Cómo? Usted sabe que lo quiere. Yo, usted también. Pero el abaco ya quedó desde otra época, ¿no? Aquí, hijo. Claro. ¿Ya llegó González? ¿Usted le acuerda o no? Sí, claro. Sí, sí. De las últimas tengo fueron, ¿no? Vino Sarni por Bagosi en el rocior. Hay cambio de pelota. La va a sacar Terra. Ya está Mateo Sarni en cancha. Semiglia. Tres minutos para el final del primer cuarto. Ahí va Gastón. Lo defiende Sarni. La busca Artino. Lo saca Izaguirre. Va Semiglia. Mal. Jugando por aquí al lado Sarni. La hace rebotar y Martino. Pelota fuera. Deberá reponer Aguada. Aguada al frente. Gana por mínima. Creo que Semiglia todavía no apareció en el escón. No, no, no ha notado. Solo los extranjeros en el Hebraico. Leandro. A punta va de tres. Escúrime a la naranja triple. Lo hizo Leandro. Aparece García Morales. Aguada otra vez toma cuatro de renta. Y la pelota es de Maccabi. Dos minutos treinta y cinco para el final del primer cuarto de la noche aquí en Villaviarri. Terra. La busca Steger. Por izquierda Semiglia. Lo defiende Leandro. La cortina es de Artino. Ahí va Gastón. Semiglia. Ahora con Terra. De tres. Escúrime a la naranja triple. Y son los primeros puntos de un nacional en el equipo de Lovera. Davis. Izairre. Ahora Sarni. Busca a Davis. Otra vez. De tres. Escúrime a la naranja triple. Es el show del triple. Perdón. Y la sonado tres. No dio resultado a Lovera. Dos posesiones. Triple de Leandro. Ahora triple de Davis. No está dando resultados. Son los tres. Cinco de seis para Waddan triple. Cinco de diez para Braik. Acomoda por aquel lado. Ello. Busca recuperar a Leandro. Ahí va García Morales. Davis. No llega a tiempo. Tira Davis. Cerra el rebote de Ello. La busca Facundo por el medio. Steger va por derecha. Ahí va Maxi. Ello hasta abajo. Roo. Busca Artino. La pelota afuera. Se deberá reponer. Otra vez Maccabi. Perdiendo por cuatro. Nuevo cambio. En Aguada se va a venir Federico Pereira. Se retira de Wayne Davis. El que saca es Gastón Semiglia. El que recibe Steger. Juega ahora con terra. Semiglia. Ahí va Gastón. Se manda Semiglia. Ataca al ar. Semiglia. Cambia de mano. Pone el gol. Eberaica se coloca a dos. Primeros puntos de Semiglia en el partido. Con esto todos los titulares de Maccabi ya han anotado. Aleandro. Izaguirre. Por acá aparece Pereira. Para mí. Caminaba. Izaguirre. Va de tres y erra. Artino. Otra vez Semiglia. Cruza la mitad de la cancha. Se manda marcado por tres. Steger suelto. Pisa la línea lateral. Y el saque ahora será para el equipo aguatero. Como hay muchos triples, hay muchas pérdidas también. Fue la quinta de Eberaica y Maccabi. Seis tiene a Guadal ya en el primer cuarto. Mazarni. Entregando por este lado. Otra vez Leandro. Pase de pique abajo. Izaguirre. Al lado del Aro. Pone el gol. Y otra vez. Le erraron arriba en el score. Aguadal gana por cuatro. 25-21. Terra. Semiglia. Acá está Gastón. Lo defiende Sarni. La cortina es de Maxi Ello. Recibe por izquierda. Artino. Va Will Artino. Se manda. Punta. Tira y erra. Ello va a subir. Y está. ¡Bombe! Para el Maccabeo. Quedan 14. Tiene faltas para dar Maccabi. Quedan nueve. Tiene tres colectivas. Baterra. Leandro. Izaguirre. Quedan dos. Tira. Pereiras de tres. Erró. Y es el final. Del primer cuarto. Aquí Andilla Biarritz. Un doble la diferencia. Gana Guada. 25 para el actual. El campeón de liga. 23 para Maccabi. Se fue el primero. Una pausa. Y ya venimos en vivo. Desde Biwa. Con el segundo cuarto. Señoras y señores. Estamos pronto para comenzar a jugar. El segundo cuarto de la noche. El primero con paridad casi absoluta. Horacio. Sí. Arrancaron muy intenso. Al principio hubieron algunas pérdidas. Algunos errores principalmente con el equipo de Braica. Después se fueron caduzando. Aguada. Alto porcentaje de triple. Lo lleva a terminar. Este cuarto. Diferencia de dos a favor. 25 a 23. ¿Cómo estamos del perímetro? Valén de un lado y del otro. 5 de 9 los dos. Muchas asistencias también. 7 para Aguada. 5 para Maccabi. También varias pérdidas. 6 y 5 respectivamente. 5. 5. 5. Y hay una buena noticia para Braica, ¿no? Sus dos extranjeros mejoraron. Tanto Steyre como ellos colaboraron en la anotación y en la intensidad defensiva. Aguada está intentando parar a su goleador. Lo que hace es que se suelta. Lo marcan entre dos. Y ahí lo que ha hecho muy bien Semigla. Ha descargado. Ha generado para los demás que eso fue lo bueno que hizo. A pesar de que no pudo anotar, estuvo intenso y jugó muy bien. Ya todo dispuesto para el comienzo del segundo cuarto. Recién veíamos las camisetas a las que hacíamos referencia hace un rato. Se va a renovar el juego. La va a sacar Pereiras en la mitad de la cancha. Acá está Sarni. ¿Vino Galeto? Vino Galeto y vino Trelles también en el conjunto Maccabeo. ¿Otra vez el reloj? Otra vez. Está empezando antes, dice Sánchez Varela. Ahí estaba Sánchez Varela. Marcándole a la mesa que el reloj de 24 estaba empezando a funcionar antes de lo que debería. Y la experiencia de un árbitro que se había retirado demasiado temprano y se dio cuenta de que tenía para Darío de 10. Ahí está Leandro. Va detrás Leandro. Que solo tiró Leandro. Triple para Guada. Ocho puntos para el goleador del partido. Dos de dos en triple para él. Va Martín Trelles. Domina la pelota número 14. Juego en medio. Maxi Ello. Va Ello. Entrega atrás. Otra vez la pelota para Trelles. El lanzamiento de Artino. Exprime la naranja triple para Maccabi. Dos de dos en triple para Artino. Ocho puntos también. Son tremendos los números del perímetro. En cuanto a cantidad. 60% para ambos. 6 de 10 tanto a Guada como a Maccabi. Y ahora carga Robert Chabasco. Doble para Guada. 9 minutos para el final de este primer tiempo. 30 para Guada. 26 a Maccabi. Trelles. Va la cortina de Artino. Se abre Maxi Ello. Ahora Galeto. Pasó entre dos. Tira el manotazo Leandro. Va Galeto. Artino. Maxi Ello otra vez. Se le iba el tiempo. Tira y erra. Robert. Leandro. Ataca a Guada. Ahí va Leandro. Se manda el pase de pique. Había falta antes. La falta de Martín Trelles. La primera personal. Primera colectiva en el Brake Maccabi. Se va viniendo Diego Suárez en el aguatero. Leandro que lo espera ali para hacer el picanrol en la transición. Cuando penetra queda enganchado. Viene la ciudad. Descarga con Lee. Falta y va a la línea de costado. La va a sacar Mateo Sarni. Pronto para reponer. Sacaron Suárez. Ahora Leandro. Se postea Suárez. La busca Robert. Ahora Leandro otra vez. Pasó entre dos. Descarga mal. Pelota afuera. Deberá reponer Maccabi. Ocho minutos veinte para el final del primer tiempo. Oreja, oreja, oreja. Dice Loera. Acá está Juan Andrés Galeto. A ver cómo es esta jugada, perdón. Steyer. Maxi Gallo. Pelota abajo para Artino. Busca girarlo. Va a atacar a Robert. Caminaba para mí. Termina perdiendo la pelota igualmente. Valeandro a la carrera. Traba el freno. Tira y erra. Galeto. Con el triple como arma fundamental para los dos. Aguada gana por cuatro. Falta ataque de Galeto. Claramente. Bien Pereira. De Galeto la primera personal. Segunda colectiva en el Maccabi. Clarísima la falta con el codo. Con el brazo izquierdo intenta sacarse la defensa para lanzar. Ahí está la situación. Cuando penetra le cierra la penetración. Pereira mete el codo en el pecho. Muy bien cobrada. Ahí va Sarni. En cara a Mateo. Cruz a la mitad de la cancha. Busca por derecha Federico Pereira. Se abre para recibir Roberts. Pereira. Suárez. Ahora Leandro. Va García Morales. Juega atrás. Otra vez con Roberts. Amaga. Sube. Gira. Roberts. Doble. Para Guada. Qué bueno movimiento de Leandro. Y que sube enseguida. Se mueve muy bien sin pelota. Es una virtud que tiene para recibir y convertir. Con 10 puntos es el goleador del partido. Y Roberts además ya ha capturado 5 rebotes. Y es la máxima renta para Guada. Son 6. Galeto. Le quedan 4. Tiene que buscar. Steiger busca. Ataca el aro. Se llevó todo por delante. Va a ser doble de Leandro. Abajo Leandro. Suelta abajo. Leandro. Doble. Pide minuto la vena. Es momento de Aguada. En la noche. Se va 8 arriba. A 7 minutos del final del primer tiempo. 34 para Guada. 26 para Mascabe. Y hay minuto de tiempo. Y desbalanceado. Cuando penetra. El alerote pasa eso. Quedó todo el equipo del área. Hacia abajo. Cuando toma el rebote. La corrida de Leandro. Solo para convertir el golemán. Deja enseguida a Loera. Nos deja pasar. Pide tiempo. Escuchamos el tiempo de Loera. Está Galeto. Está Semiglia. Y está uno acá. Perdón. Está Trelle. 5. Cortina. Cortina. Sacamos a Nando acá. Sacamos a Maxi acá. Ponele la pelota a Maxi acá. ¿Ok? ¿Está? De este lado. De este lado acá. Trelle te abrís. Cáceres. Vos venís. Cambia la bola. La cortina acá. Perdón. De Trelle saca la cortina. Gastón está abierto. Maxi. Adentro. Rápido acá. A recibir acá. Si no te abrís. Y vamos con dos acá. Ey. Dos para Gastón. Gastón. Salís arriba. Si te llevan largo. Ey. La segunda. Enrulá Trelle saca. Si se cierra. Dale. 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 Plantea mejorar el ataque. Yo creo que en el apuro de Braik apretó. Lo que es el ataque fue muy acelerado. Hacia el aro frontal. Termina recuperando la bola y corriendo a Aguada. Y en la zona que había realizado no le vi resultado. Aparecieron los triples. Después pasó de nuevo al hombre. Y Aguada sacó una ventaja de ocho puntos. Va saliendo con la pelota. Otra vez Galeto lo defiende Sarni. Siete minutos para el final de la primera parte. Le pasa larga a ello. Pelota afuera. Buscaba a Nando Cáceres. Mara mía. Y se calienta con él mismo. El número doce. Sale con balón controlado Sarni. Aguada al frente. Gana por ocho. Busca su segunda victoria en el campeonato. Al igual que el Macabeo. Pelíaba Robas. La gana Maxi Ello. Martín Trelle. Ya descargó para Galeto. Ahora Semiglia. Apunta y va Semiglia. De tres. Esprime la naranja triple. Y aparece el churro. Primer triple de Semiglia en tres intentos. Sarni. Suárez. Ahora Pereiras. Va Federico. Buscando Leandro. Amaga en cara. Otra vez la pelota por derecha. Pereiras de tres. Esprime la naranja triple. Y ahora sí estuvo atento Pereiras. Lo mismo que hizo Leandro hoy. Dividió entre los dos. Pereiras se tiene que deslizar. Hacer lo que hizo. Pronto tiro de tres para convertir. Primeros puntos de Pereiras. Primeros puntos entre los dos equipos que vienen desde la banca. Trajeron la plantación entera hoy de naranjas. Toda. Están terribles. Sacándole jugo. En este primer tiempo los dos al tiro exterior. Tres segundos le quedan. Recupera la pelota aguada. Ahí va Sarni. Espera compañía porque venía solo por el medio. Pereiras va a atacar a aro. Gole. Para Aguada. Pide minuto la vida. Aguada extiende la máxima diferencia. Se va 10 arriba. 39 Aguada. 29 Maccabi. A 5'47. Del final del primer tiempo. Y otra vez le pasa lo mismo. Cuando penetra un jugador que está en la base. Fue buena la ayuda de Sarni. No queda nadie al balance. Entonces otra vez se genera diferencia de ataque rápido. Tres contra dos. Bien definida por el medio. Saca 10 puntos de ventaja. El equipo de Aguada. Loera consume su segundo tiempo consecutivo. Si nos ponemos el balde acá. Cagamos muchachos. Vamos adelante. No sabemos qué hacer. Les pido. Ey. Les pido que jueguen 5. Que Maxi se abra. Que reciba la... Tres. Tranquilo. 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 Vos tenés que subir. Cuando tiene el balón en la mano. No cuando lo larga. Cuando Maxi tiene el balón en la mano. Vos de acá que lo metés. Subí acá. Poné esta cortina acá. Lo metés adentro. Y lo que estoy buscando es el rulo del segundo. ¿Qué hacerés? Vos recién acá. Te abriste allá. Quedaste acá. Vos esta cortina acá. Sacaste a Gastón arriba. Seguí. Y sacá a Trelles para acá. ¿Entendés lo que digo? Metelo. Metelo para acá. Escuchá ahora. Escuchá ahora, Galeto. Jugá una situación de cuerno. Con Maxi acá. No vayas. Con Cáceres acá. Y acá. Acá que venga Gastón. El balón. Le das la pelota. A Cáceres te cortinás forés. ¡Pará! 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 ¡Háblanse! ¡Liberen a! ¡Liberen a! Y la preocupación de Lóvera, ¿no? Porque no encuentra la forma en el ataque. Recién apareció Semiglia con un triple de lejos sobre una cortina, pero no encuentra un sistema como para atacar a Guada y que le dé resultado. 7 de 12. 58% en triples para ambos. 12 asistencias en 14 minutos de juego ya tiene a Guada. ¿Y ahora qué pasa en la mesa? ¿Alguien metió la mano abajo? O los pies, ¿no? Se desenchufó. ¿Qué pasa? No hay que darle onda. No hay que darle onda. Está bueno que los árbitros tengan buen humor. Es importante. Bueno, el partido todavía no se reanuda. En la mesa dice... El otro día la manejé Bárbara y hoy parece que no. Allí conversa Sánchez Varela con Pedreira, con Ortiz, esta nueva modalidad de que los árbitros en cada detención del juego, cuando conversan entre ellos, se tengan que poner el tapabocas. Permanece en el bolsillo y en cada minuto de tiempo sale. Exacto. Exactamente. Bueno, y entonces... Ahí está reiniciando. Ahí está Capelli. Capelli que no ha precisado pedir ningún tiempo, ¿no? Ha sido muy bueno. No, lo pidió todo, lo hubiera. Lo llevaba, los dos tiempos, lo hubiera consecutivo y ahora le dieron otro más que lo precisa, porque le explica, le explica. No ha encontrado la forma ni el sistema para atacarle, ¿no? Y el triple anterior, que en Bocosemilla fue a impulsos de una jugada personal y no encuentra una forma como atacarlo. El papapá, de tres, ese homenaje a Alberto Sonsol, ya lo usó el otro día en lo que fue el partido ante Burunday Universitario Martín. Cinco minutos, cuarenta y siete para el final de este primer tiempo. A este ritmo. Va a terminar el partido en el campeón del siglo y vamos a seguir acá, Banebure. Sí, es probable, ¿no? Eso que empieza dentro de una hora y veinte. Peñarol Fénix va por BTE Plus en esta última fecha del torneo de clausura. Acá se va a renovar el juego pronto para sacar Ranando Cáceres. Cinco minutos, cuarenta y siete por jugar todavía en esta primera parte. Galeto, lo defiende Sarni. Aguada al frente, gana por diez. Ahí va Juan Andrés. Busca Seviglia. Ahí va Gastón. Buscando Trelles. Ya tiene Martín Trelles. Se manda, juega atrás para Cáceres. Buena maniobra. Doble para Maccabi. Primeros puntos de Cáceres. Primeros puntos que trae Maccabi desde el banco de suplentes. Cinco minutos, veinte. Le queda la primera mitad. Recibe el juego Leandro. Pelota abajo para Robert. Cerca del aro, doble. Y fue buena la dedicación de Leandro. Cuando sale al triple, le sube la defensa. Gana posición adentro del área Robert. El pase y el doble al lado del aro. De Robert, punto número doce de Leandro. Cuarta asistencia. Ahí va Trelles. En cara Martín. Busca el tiro. Lo salió a marcar Robert. Pelota abajo. Cáceres otra vez. Doble para Maccabi. Y otra vez aparece Cáceres. Como en el partido pasado. Aportando del banco. Va Cerny. Estamos en medio. En producción de TENFIL. En la pantalla de BTB. Con basquetbol en vivo. Cerny va. De tres. Baja la pelota Robert. Lucha y Suárez. Ahí está Diego. Pereiras. Otra vez. Fede. Tres triple. Y si hay otro que conoce muy bien esta cancha de Pereira, ¿no? Cerny. Semiglia. 4'20 para el final del primer tiempo. Tres estira. Y erra. Aguada gana por once. Es la máxima renta para el equipo de Capelli que va por más. Pereira. Robert. Que solo está tirando Robert ahí al lado del aro, ¿eh? Siempre hacen la misma, además. Sí, porque es bueno, porque se mueve muy bien sin pelota. Siempre está en situación para tirar solo. Porque se aleja de donde está su defensa y aparece solo. Tiro fallido de Maxi Ello. La pelota vuelve a ser de Aguada pronto. Willard, Tino para volver. Leandro. Lo defiende Tres y la cortina es el Suárez. Ahí está Leandro. Cerny. Descargando para Robert. Falta. Y lanzamientos libres para el 20. La falta de Juan Andrés Galeto. La segunda personal, tercera colectiva en el Macabé. Y fue buena la penetración de Sammy. Choca con el defensa. Deli cuando ve que no puede tirar. Gira, le da la bola. Gira lo deja solo para sacar la falta e ir a la línea de libre. Vuelve Davis. En Aguada se va Leandro García Morales. Ya está Willard, Tino al Macabé. Se fue Ello. El que tira libres es Roberts. 44-33. Va Roberts. Adentro el primero y otro más. Segundo libre para el número 20. Pronto Lee Roberts. 3 y medio. Y se acaba la primera parte. Estamos en vivo en producción de Tenfield para todo el país. Adentro libre. Y la pelota vuelve a ser ahora de Macabé. Tres yes. Jugando al medio. Otra vez la pelota para Seniglia. En cara el 18. Va Gastón. Soltaron para Nando. Cáceres de tres. Escrime la naranja. Bueno, minutos de Cáceres. Viniendo desde la banca pone siete puntos al hilo. Sarni. 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 Busca Davis. Tres minutos por jugar en este primer tiempo. Acá está Mateo. Lo defiende Galeto. Sarni va. Busca el pase atrás. Pereiras. Va de tres. Escrime la naranja. Triple otra vez. Deme los números de tres, por favor, Vanegur. De Pereiras. 11 puntos. Aguada en triples. 9 de 15. 60% de Braica. 8 de 15. 53%. Venimos de un partido, además, donde Sims, el otro día, defendiendo a Biwá, puso 9 triples de 14. Sí. Una barbaridad. Y terminó con 45 puntos. Había colocado también 7 de 9 en dobles. Y otra cosa que veo que está tirando mucho la Aguada. En el movimiento, pelota, la descarga. La poca velocidad en la defensa de Braica lo lleva a eso. Galeto, Trelles, buscándose a Emilia. Pelota abajo para Artino. Le traba el balón abajo a Davis. Lucha y gana. Otra vez Cáceres. Saca el gol, la falta. Y la chance de un libre para el número 11. La falta del número 8 de Diego Suárez. Es la segunda personal, segunda colectiva en el rojiberde. Qué bueno el ingreso, ¿no? 9 puntos seguidos. Ahora va la línea, puede convertir en décimo. Creo que se transforma en el goleador del equipo. Va Nando Cáceres. Pronto para el tiro libre a Vic Geray. Ahí va Nando. Adentro. Y viene el minuto ahora de Capelli. Llegó a su número 10. Nando Cáceres tiró para 10. El fraibentino goleador de Maccabi viniendo desde la banca. 2 minutos 36 para el final de la primera parte. Capelli quema su primer minuto de tiempo. Diego, a pesar de que Aguada mantiene la diferencia, Maccabi lo ha dañado. Lo que nos pasa es que tiene que salir para mejorar. Nada más, no para ponerse mal. ¿Estamos? Ey, eso no nos puede pasar. No nos puede pasar. Ya está. ¿Qué es lo que quiero ahora? 2 quiero jugar. ¿Qué quiero jugar? Filié y Diego lo van a sacar a Fede. ¿Está? Y Di, Di. Vos lo tocás a Li para esto. ¿Entendido? Y si no tenemos nada, Di continúa. ¿Está? Con Filié, Diego. Pero miremos la situación esa de poste bajo. Y fijate, por ahí si te doblan, el tema de tocar. O corto con Diego, o el tema de los tiradores. Rompe y te vas para adentro. Alto. Si llega a ser zona, es pantalón. ¿Estamos? Alto. Vamos, vamos, vamos. Y Capelli un poco prevé las dos posibilidades. No, que marque nombre o zona. Hizo un trabajo contra hombre. Y luego le dijo atento contra zona el sistema que vamos a hacer. Ahí está la catarata de triple. Aparece Pereiras otra vez solo, tirando muy suelto. Y también lo que aportó en el ingreso el equipo de Braica, su jugador número 11. Ahí viene, buscando Sarni. Aparece Davis por aquel lado. Va de tres, exprime la naranja triple. Otro más. El primero de Davis. De Davis es el tercero. Tres de cuatro en ese rubro. Diez de dieciséis Agua. Patreyes. Recibe Nando. Aparece por la derecha Semiglia. Le quedan ocho para el tiro. En el momento que Agua sacó trece de diferencia a dos minutos del final de la primera parte. Va Gastón, se manda Semiglia. La tira hierra. Pereiras. Pazerni. Pereiras. Va de tres. Se exprime la naranja triple. Con la muñeca caliente, ¿no? Hirviendo está la muñeca de Pereiras. Triple paraguada que abre dieciséis. Catorce de Pereiras. Cuatro de cinco en triples. Goleador junto a Roberts del partido. Y ahora carga Artino abajo doble. Ahí parece también estar el juego para Maccabi, ¿no? Se la tienen que dar más cerca de Laura Artino. Hoy no pudo pesar, ¿no? No sé si lo vemos en la bolita. Jugando muy abierta. Está tirando de tres. No va a ese juego interno, que es lo que le da de comer a él, ¿no? Davis. Lo defiende Trelles. Ahí va. Dwayne Davis. De tres otra vez. Triple otro más. Y Trelles dice, no puede ser. Cuando Davis está encendido. Aparte a él le encanta tirar desde más allá de los 6.75. Ese pase hacia atrás. Y es una barbaridad lo que invoca cuando está derecho. Va Cáceres. Artino. Trelles. El tiro. La flotadora erró. Se queda con la pelota. Otra vez aguada. Hasta abajo. Pereira. Se tira de cabeza Artino. Dwayne Davis. Sarni. Sacó de 17. Va Sarni. La recupera Galetto. Y a correr Maccabi. Pasa de pique por izquierda para Trelles. Va a tirar a la carrera de tres. Tenía todo el campo Martín para mandarse. Prefirió el triple. Y la pelota vuelve a ser de aguada. Los dos están con faltas para dar. Dos tiene aguada. Tres tiene Maccabi. Ahí está dominando la pelota Davis. Buscando la cortina Robert. Quedó en seis. Para el tiro va Sarri. Erró. Lucha por la pelota. Otra vez aguada. Se va. Afuera. Y con dos segundos por jugar. Va a pedir minuto Capelli para Hermana esta última ofensiva. Se nos va la primera parte. Aguada sacó 17, Gato. Sacó 17 con ese porcentaje altísimo de triple. Fue una catarata el triple. Apareció Davis. Apareció Pereira. Apareció Leandro. Ahí saca la ventaja. Hebraica no encontró la forma de atacar. 58 a 41. 17 puntos. Dos segundos. Vamos a ver qué planifica Capelli. Tiene falta para dar. Ya en el cuarto anterior Lobera no mandó a cortar. Se quedó con tres faltas. Y ahora de nuevo tiene una falta para dar que sería importante para que no le conviertan. ¡Ey! 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 Fede dos. ¡Li! Lo tocás a Leandro. Acuérdense lo que jugamos. ¡Sí, eso! ¡Sí, claro! ¡Ey, Leandro! Lo que habíamos hablado. ¡Di! ¿Yo soy este? ¡No, no, no! ¡Vos sos este que venía acá! ¡Vacá! ¡Quiero el pick este de Diego para esto acá! ¡Di! ¡Di! ¡Me voy! ¡Hace la revés! Poné la D arriba y yo abajo que D está bien. Bueno. ¡Ey! ¡Leandro! ¡Vacá aquí y salga! Leandro, vos cortá. Sí, yo corto al otro lado. Dí acá, dí esto. Diego, Diego escuchá. Lo importante es pedir la pelota acá. Ask for a ball here so we can sell this for the flair. Diego escuchá. Vos cortinás, Diego, y te presentás acá. Y boli, boli, lo cortinás, Leandro. Boli, boli, mira. Dentro, metete en la cancha. Y el objetivo que se va a preocupar, el lanzamiento 3 quiere que aparezca Diego en la cabeza de la llave, que ligan adentro para que haya un pase. Pueden dar un pique antes de ejecutar, porque quedan dos segundos. Hebraica lo que tiene que hacer es cortar enseguida. Se va a renovar el juego. Dos segundos finales. Va a terminar la primera parte aquí en Villaviarres. Parece ser demasiado larga la diferencia para Guada. Pensando en el segundo tiempo, ahí está Leandro. Tira R y es el final. Se termina la primera parte en Villaviarres. Gana cómodamente el conjunto rojo y verde. Saca la diferencia en el segundo cuarto, con un porcentaje de efectividad fenomenal desde los 6'75". Aguada, 58. Maccabi, 41. Así se van al descanso. Una pausa y ya se viene lo mejor de la primera parte. Señoras y señores, estamos a dos minutos del arranque del segundo tiempo. Aguada, 58. Maccabi, 41. Es una diferencia amplia con chance de revertirla, Perdomo. Y es lo que intentará Lobera. Vamos a apretar un poco la defensa, que no le tiren tan cómodo de tres, porque fue un ejercicio de tiro para Aguada y con los porcentajes que tuvo, ¿no? 12-19 es altísimo, cuatro jugadores arriba de los dígitos y el trabajo interno de alto, que dominó de Lee Robert, que dominó totalmente la tabla, ¿no? Tanto en ataque como en defensa. Ahí está Pereiras. Acá está Leandro, esperando perder el arranque del segundo tiempo. Leandro, que viene de jugar su mejor partido frente a Truville. Partido que Aguada terminó ganando en alargue. Y esa noche terminó con 34, si no me equivoco. Sí, señor. 34 puntos para García Morales. Es 16 de 17 en libres y el último lo tiró a Rar. Qué cierre de Navarro ese, ¿no? Sí, rarísimo. Con errores de los dos equipos y con muchos errores de los árbitros. Tenía el partido ganado, liquidado, tiró a Rar, hicieron una falta y fue increíble. Porque no lo ganó Truville, que tuvo la última chance de tirar un lanzamiento, porque no invocó. Porque tomó una mala decisión, no definió bien el juego, pero lo podía haber ganado perfectamente, ¿no? No podemos cobrir, si no fue de lo que hablamos, ¿estamos? Dale, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Una cortina baja para Roberts. Chequeenlo por arriba para que él lo pueda seguir por abajo. ¡Vamos! 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 Ahí se viene Maccabi, ya está Guada esperando por el arranque del segundo tiempo. ¡Vamos! 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 Ahora sí se acomodó el reloj. ¡Vamos! 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 Ahora sí se acomodó el reloj. ¡Vamos! ¡Vamos! La va a sacar Steger. ¡Vamos! Buscándose Emilia por allá, por el canaando Cáceres. Lo defiende Isairre. Steger. Pelota abajo. Anticipe Robert Robert. La pelota vuelve a ser de Guada. Leandro. A García Morales. Soltando por derecha para Davis. Balón abajo. Robert cerca del ar. Otra vez. Down. Como toda la noche. Qué fácil se la ha hecho Maccabi también. Recibió bien la cortina. Le por donde va el defensa. El defensado por abajo y por arriba. Solo recibió. Es una virtud que tiene de recibir. Siempre solo. Se aleja donde está el defensa. Dieciséis puntos para el goleador del partido. Cinco de seis en dobles para él. Va Maccabi buscando achicar. La tiene terra. Lo defiende Robert. Se manda. Tapón fenomenal de Robert. Y ahora va Leandro. Por izquierda. Izaguirre. Por derecha Robert. Acompario por el medio Davis. ¡Izaguirre! ¡Crime la naranja! ¡Triple! Está insufrible Aguada con el tiro exterior. Ha embocado una barbaridad. Saca 22. Y puede ser una diferencia definitivamente lapinaria para el partido. Y aparte de esos dos recuperos de Lee. El anterior le anticipa el pase al extranjero. En la otra una etapa que genera esa salida rápida. Condición de Leandro García Morales. Carga con Izaguirre. Y aparece también Izaguirre con un triple. La falta de Sebastián Izaguirre. Es la primera personal. Primera colectiva. Aguada. Trece de veintiuno. Sesenta y dos por ciento de efectividad triples. Y ahí va Semiglia. ¡Tres! ¡Encrimen a la naranja! ¡Triple! Anótele uno más a Maccabi. Póngaselo a Semiglia. Vanebur. Sale con la pelota otra vez Aguada. Acá está Vossi. Va el mono. Davies. La marca es Steyger. Va Davies. Roberts. Buen robo de Steyger. Va al ataque el equipo de Romera. Casi dos minutos del complemento. Semiglia. Aguja Nando Cáceres. De frente al aro. A Cáceres. ¡Dumbe! Sigue sin errar el goleador de Maccabi en la noche. 12 de 12 para él. Y tampoco es que fue una barbaridad porque en el primer tiempo jugó siete minutos Cáceres. Sí, sí, exactamente. Ahora dos más son nueve. Y es el único jugador que aportó del banco doce puntos después del resto del plantel. Ninguno aportó en puntos del banco. Justamente Cáceres comete su primera falta personal, primera colectiva nebranca. Tampoco rotó tanto Loera, ¿no? Entró Galeto. Galeto, Trelles un poquito y poco más. Respecto a lo que dice el Gato, también un solo jugador trajo puntos en la banca de Aguada. Federico Pereiras, 14. Es mucho más corta la rotación de Aguada, ¿no? Son siete jugadores que tiene ante la ausencia de Altortón y eso lo refleja en cancha, ¿no? Sin duda. En boca Robert. Sale Maccabi con la pelota. Pasamos dos minutos del complemento, 18. La diferencia. Semiglia. Agastón, la descarga por izquierda. Amaga Terra. Ahora Artino. Carga abajo. Doble. Para Maccabi. Artino lo hizo. Davis. Va Davis. Jugando para Izaguirre. Se manda Roberts. Otra vez. Erró. Semiglia. Ya cruza la mitad de la cancha. Acelera el zurdo. Lo tiene Artino por el medio. Se muestra Terra por aquí al lado. Por derecha Nando Cáceres. Ahí va. Gastón. Semiglia. Erró. Busca el 18. La pida Artino. Semiglia. Ataca el aro. ¡Oh! Para Maccabi. Saca la falta. Y en el momento que Aguada sacaba 22. Una rápida reacción del Maccabi. Para ponerse a 14. Y poder ponerse a 13. Ya aparece Semiglia con todo. Un triple. Ahora tira. Erra. Agarra el rebote. Sale de nuevo. Penetra. Bandeja. Y libre para Semiglia. La falta de Izaguirre. La segunda, segunda colectiva de Nahuatl. Tira Semiglia la adicional. Erró. El rebote de Robert. El otro para Aguada. Va Bossi. Busca defenderlo Terra. Ahí está el mono. Va Bossi. Lo cierra Terra. El pase en medio para Leandro. Ataca el aro. Leandro. El tiro fallido. La falta personal. Otra vez libres. Otra vez tiros para Robert. Que ha tirado una barbaridad desde la línea, ¿no? Sí. Siete de nueve hasta el momento para Lee. Y ahí está la penetración de Leandro. La descarga por abajo el brazo. Cuando intenta taparlo. Lo deja solo. Barra. Pero le hacen falta. Ahí va la línea. Es que prácticamente Robert se ha tirado todos los libres que ha tenido Aguada, ¿no? En este partido. Por lo menos hasta ahora. Sáquele él prácticamente. Ha tirado todos. Los diez. Ocho de diez. 80% para él. Ya puso el primero Robert. Con buena efectividad además. Segundo libre para él. Viene Lee Roberts. Desde la línea fácil. El rebote de Nando. Cáceres. Va Steger. Busca atacar el aro. Se manda Steger doble. Para el Macabeo. Que se pone. Ahora 13. Achicó muy rápido la diferencia. Una falta de Semiglia en mitad de cancha. De Semiglia. La segunda. Tercera colectiva. En Hebraica y Maccabi. 11 a 2. En dos minutos y medio es el parcial que ha colocado el Macabeo. Y es un deporte de racha, ¿no? En un momento Hebraica logró frenar el ataque de Aguada. En esa defensa. Y ahí vino el achique de la diferencia. Va Bozzi. Leandro. Busca atacar por derecha. Encara García Morales. Le quedan 5. Abajo Robert. Poules. Tengo un problema de difícil solución. ¿Se acuerda como decía aquel tema, Perdomo? Bueno. El problema de difícil solución para Maccabi ha sido toda la noche bancar a Robert. Acá está. Otra vez Steger. Queda corto el lanzamiento. Bueno, viste que buena la asistencia de Leandro por sobrecabeza. Lo dejó solo abajo el aro. Va Davis. La descarga para Izaguirre. Buscó robar Hernando. Tapa fenomenal de Artino para mandarla afuera. Deberá reponer a Aguada. 4 minutos, segundo tiempo. 6-7-5-2. Gana Aguada por 15. Y ahí está la penetración de Izaguirre. Se le escapa la pelota a la mano cuando intenta tirar de izquierda. Y la tapa Artino que la manda afuera. Ahí está Leandro para sacar. Ya recibe el juego. Izaguirre otra vez. 3 de 3. El crimen a la naranja triple. Otro más para Sebastián. Otro más para Aguada. ¿Cómo son los números ahora, Vanegur? 2 de 3 para Izaguirre. 14 de 22. 64% para Aguada. Semiglia. Volvió Aguada a tomar 18 de diferencia. En un momento que Maccabi se había puesto a 13. Artino. La busca a terra. Se muestra Steger por aquel lado. No se la vieron. Va a terra. Se queda sin pique. Artino. Amagó. Encaró. Falta de Robert. Para mí lo cobra. Izaguirre. Va Bossi. Ahí está el mono. Ahora Leandro. Izaguirre. Por acá va Bossi. Lo frena Terra. Tiene tiempo para jugarla. Acaba el mono. Pelota abajo. ¡Robe! Estuve. Partidazo está jugando. Lee Roberts. Aguada vuelve a sacar. 20 a 4. 50 del final del tercer cuarto de minuto. Y Amaga que va a jugar el pi. Cuando ve que el defensa va al trapa. Y se ve claro. Sale Artino al atrapar. Lezoli. Y cae solo hacia el aro. No juega el picador. No juega el picador. La descarga brillante. Ve a Bossi. Para convertir al aló. En Sida Lovera. Pide tiempo. Escuchamos lo que dice. Ey. Nando. Situación de pic. 45. Cambio. Central. Cambio. Cambio. Dijimos. Cambio. Quede el chico y quede por delante del grande. Y el grande ataca al chico para que no haya rompimiento. Y después le levanta la mano para que no le ponga la pelota acá adentro al grande cuando deja de picar. Ey. Pero si no. Si no hacemos. Uno hace una cosa. Otro hace otra. Va a pasar esto. No habíamos puesto a 13 puntos muchachos. No. Nos pusimos a 13 puntos y después nos quedamos. Escuchá. Escuchá. Will. Eh. Maxi. Dos. Vení por Nando a ver. Escuchá. Jugá. Jugá así ahora. Ey. Jugá. Jugá Pico. Jugá Pico. Salid acá vos Gastón. Salid acá o no. Está claro. Ey. Cortina. Salís o no salís. Recibís. Maxi. Cortina. Espalda. Gastón. Las situaciones de pic continuo. Dale. Dale. La preocupación también tiene que estar en la defensa. ¿No? Porque creo que Hebraica se pone en juego no solo cuando anotan sino cuando no le anotan porque 72 puntos lo que va en el juego es muchísimo. Y Hebraica se puso, hizo dos o tres defensas buenas, convirtió en ataque. Allá chicó, como decía Logra recién, se puso a 14 puntos. Enseguida viene la reducción de Aguada para sacar de nuevo la máxima. No, la máxima fueron 22, sacó 20 puntos a largo como terminó el tiempo. 22 puntos, 8 rebotes para Lee Roberts. Aguada ya lleva 24 asistencias. Casi una por minuto. Maxi Ello que volvió. La juega Maga y la recupera Davis. Pase por derecha con Leandro. Se manda Leandro García Morales. Roberts otra vez. Es doble. Y vuelve a sacar 22 a Aguada. Fijate que vuelven del minuto de tiempo. Y todo lo que plasmó, por lo menos intentó Lobera. El segundo se hace exactamente lo contrario. Maxi Ello lo tiene. Ataca largo. Ahí tiro fallido. Artino busca abajo. Carga y pone doble. Y lo otro gasto, ¿no? En el momento que Maccabi había achicado, se había puesto a 13. Se da otra vez el parcial. Ahora son 20 la diferencia, pero volvieron a ser 22. Y sí, ahí empezó a jugar mejor. No pudo defender, que fue lo que le dio de comer a Braica para achicar. Le convirtió a Aguada. Apareció Lee abajo en todo Simonitú. Aparecieron los triples de Izaguirre. Y ahí saca de nuevo más ventajas. Artino para ponerla. La uniga del número 31. 16 para el goleador de Maccabi. Bravo para ponerte de adelante, ¿no? 3 minutos 25 para el final. Se nos va el tercer cuarto aquí en Villa Villa Ritz. Recibe juego Robert. Ahora el que la tiene es Babosi. Leandro camina. Termina haciendo doble dribbling de Leandro. Se le escapa la pelota porque la madre fue espectacular. Artino salta. Cuando se le va a meter abajo, ahí se le escapa la pelota haciendo doble dribbling. Viene buscando la pelota para aquel lado Semiglia. Maxi Ello se levanta de 3-0. Floco partido el extranjero, ¿eh? Y Steger había arrancado bien. Y después... Poco también. A Ossi define. Doble para Guada. Que vuelve a tomar 20, Alen. Sí. 7 puntos para ellos. Todos en el primer cuarto. 8 para Steger. Seis de ellos también en el cuarto inicial. Y ahora carga eso abajo. Y es doble para el Macabeo. Lo dijimos en el arranque precisa de los extranjeros. El único extranjero que anda bien es Artino. Los otros arrancaron bien. Después se quedaron. Busca a Leandro de 3. Apunta a Leandro. Erra. Intenta ganar la pelota por este lado. Maxi Ello. Al 12. Lo defiende el mono. Hay falta. La chance. De lanzamiento libre. Y ahí está la penetración. La falta de Davis. Doble. Ahora empiezan a crecer. Es bueno. Generando de esa defensa que no le convierten. Presionan. Recupera la bola. Y empezaron a jugar más. A tomar decisiones. A tirar. A ir al aro. Dándose cuenta de lo que había pasado. Volvió Suárez. Se fue a Isaguirre en aguada. Y acá está Maxi Ello. Tirando y errando. La pelota. La busca. Otra vez por aquel lado. Steger. Sánchez Varela. Dice que el que saca es aguada. 2 minutos 15 para el final del tercer cuarto. Pronto Suárez. A Bozzi. Acá está el mono. A Bozzi. Estamos en vivo. Producción de Ténfil en la pantalla de BTV. Va Bozzi va. Leandro recibe. Lo defiende Semiglia. Falta ofensiva. Si señor. Brazo hacia delante de Leandro. Pinta la falta de Pedreira. Deberá reforarme acá de Alen. De García Morales. La primera personal. Cuarta colectiva de Aguada. Queda en penalización. Y ahí está la incidencia. Que la hará la falta. Buena la defensa. Lo que precisa Braica. Pone al seguro en defensa. Y de ahí generar en ataque para Chicago. Acá viene buscando la pelota otra vez Galeto. Maxi Ello. Buscando Semiglia. Aguada 16 arriba. Valzurdo. Semiglia de 3 cerró. Artinos carga abajo. Pelota afuera. De Roberts. Qué buena. 13 segundos para el tío. La defensa de Leandro. Cómo le toca la pelota abajo. Galeto para sacar. Semiglia para recibir. Buscó Pellicarra Pereiras. No pudo. Ahí va Gastón cayéndose. Con Stegra. Falta personal. Y otra vez a la línea. Número cero. Del número 24. La falta de Federico Pereiras. La primera. Precisa que emboque los libros. Recién marrón libre. Había hecho doble falta. Hebraica. Precisa. Para cortar. Estar certero en la línea de libre. Va a llegar Stegra. Desde la línea fácil. Pronto el número cero. 1.42 para el final del tercero. Va Stegra. Sí adentro. Hay otro más. 76-61. Lobera conversa con Pedreira. Le come la oreja. Ahí está Stegra. Busca el rebote. La gana Robert. Flojo de Braica en libres. Ha tirado poco. Pero bajo porcentaje. 2 de 5. 40% de efectividad en ese rubro. Aguada prácticamente que lo duplicó. Un poquito más también, ¿no? Sí. Aguada. 8 de 11. En libres. Ahí está. Tiene Leandro atacando el aro. Recupera la pelota de ellos. Ya corre Stegra. Falta. O pie. Del mono. Sí. Pie del mono. Cuando intenta hacer el crossover. Le pone la piamma. Corta la pelota. Saca. Ahí está la jugada. Clarísimo. A los futbolistas le corta la pelota. Saca de costado. Sí, sí. Rechazó como un zaguero, ¿eh? Ahí viene buscando ellos. Semiglia. Va. Semiglia de 3 en ron. Galesto lucha. Stegra gana. Y pone el doble. Y otra vez Bacardi. Intenta ponerse en juego. A un minuto del final del tercero. Perdido por 22. Se pone a 13. Aguada va. Favosi. Pase de pique por este lado para Leandro. Apunta. Va. ¡Leandro! Exprime la naranja triple. Cuando está encendido. No era. Mueve la cabeza. ¿Dónde apareció? Se había puesto a 13. Le diste emoción, pero enseguida apareció Leandro. Semiglia. Ahí va Gastón. Entregando para Galeto. Hay falta de ataque. Así es. Del número 18 de Gastón Semiglia. La tercera cuarta colectiva Nebraica y Maccabi. Y ahí está la penetración. Muy bien. Se sueltan la ayuda. Clarísimo la falta de ataque. Se va a renovar el juego. A 36 segundos del final. Del tercer cuarto vuelve Trelles a la cancha. Se va Semiglia por el tema de las faltas. Pronto Pereira para sacar. Para Bozzi para recibir. Mírelo a Rud del otro lado. Ahí estaba con el bolsito. Lo estaba viendo allá enfrente nomás. ¿Cuándo volverá Rud? Le queda para unos días todavía. Falta. Falta. A Roberts. Ataca a la Roberts. El rebote es de ellos. Se queda con la pelota Maccabi. La cruzan por derecha para Galeto. Quedan 13. Se nos va al tercer cuarto. Acá está Seiger. El pase al medio para ellos. La pide Galeto. La pierde ellos. Va Leandro. Quedan seis. Ahí va Leandro. Pereiras abajo. Falta de Galeto. Tiros libres para Pereiras ahora. De Galeto la tercera. Tifo. Bueno, recupero. Se suelta en la ayuda. Ahí está Leandro que recupera la bola. La salida rápida. Dos contra uno. La descarga con Pereiras. No convierte el gol. Pero saca la falta y va a la línea. Vuelve Zarni. Algún minuto de descanso para Roberts. Con dos segundos nueve por jugar. Qué pelota perdió Maccabi en la anterior, eh. Ahí está tirando Pereiras. Y embocando el primero. Y son pelotas que te matan, ¿no? Dos segundos de posesión. Le diste la chance aguada de atacar para que tire dos libres. Son pelotas fundamentales, ¿no? Segundo libre de Pereiras. Ahí está Pereiras. Se emboca. Vuelve a tomar 18. Zare Maccabi es la última. Se nos va el tercero. Ello apunta de 3R y es el final. Se termina el tercer cuarto aquí en Villa Biarritz. 18 la diferencia. Aguada 81. Maccabi 63. Una pausa y ya venimos para el último cuarto. Ya estamos prontos, señoras, señores. Estamos prontos para comenzar a jugar el último cuarto de la noche. Con esta victoria parcial de Aguada, ganándole por 18 a Maccabi. 81 para el rojiverde. 63 para el macabeo, Gato. Y en un parcial de este cuarto, 23 para Aguada, 22 para Hebraica. Alarga la diferencia. Un punto más de 17 que había terminado el primer tiempo. Termina 18 con algo que es mortal, ¿no? Estaba mirando 15 triples invocados de 25. Lanzado 60% de 3 puntos. La mitad, más de la mitad de los puntos. 45 puntos convertidos de 3 puntos. Y eso es lo que le llevó a Braica. Ganó lo corre accionar. En un momento del cuarto se puso a 14 puntos. Intentó esa reacción con dos o tres defensas buenas. Pero después enseguida, cuando salió del tiempo, aparece el triple de Leandro. Aparece Lee abajo del aro trabajando muy bien. Recibiendo de todas las penetraciones y la descarga que genera cuando sus jugadores, cuando juegan esa cortinereta. Lee cae hacia el aro, se mueve muy bien. Se aleja del defensa, recibe y no lo deja a Braica reaccionar. Señoras y señores, se va a renovar el juego. Va saliendo con la pelota, otra vez Aguada. Acá está Sarni. El pase por derecha. Ahí va Leandro. ¡Leandro de 3! ¡Escrime la naranja! ¡Triple! Y Lovera mira para detrás y dice, ¿y qué voy a hacer con este lado? 16 de 26. 62% de efectividad para One Triples. De Roberts la falta ahora. La segunda personal, primera colectiva en el rojibar. Y en la lucha, en el intento, el cobazo del encajartino. Ali que intenta negar línea de pase. Le pide disculpas. Le corran falta a Ali Roberts. Va a reponer. Por este lado Trelle. Juega con Galeto. ¡Double! Para Maccabi. Primeros dos del saltenido Galeto. Ya la tiene Sarni. Ahí va Mateos con la pelota. Busca el pase por derecha. Ahí va Pereiras. Diego Suárez. Va Suárez. Pica. En cara. ¡Double! Primeros dos de Diego Suárez. Y la bola vuelve a ser de Maccabi. Aguada vuelve a tomar 21 de diferencia. El doble de Galeto. Achica la distancia a 9 minutos 13 del final. Y aparece Galeto ahora. El anterior en un saque de costado. Pone la cortina, queda solo. Ahora uno contra uno contra Sarni. Le convierte el doble. Falta y va la línea. De Sarni la primera. Primera colectiva en Aguada. Con la anterior. El rojiverde llegó a 30 asistencias. Dominando la pelota otra vez por este lado Sarni. Ahí va Mateo. Pelota abajo. Busca atacar Roberts. La va a sacar. De Roberts para Leandro. Lo presiona Trelles. Hay falta ahora de Trelles. De Martín Trelles la segunda personal. Primera colectiva en el Maccabeo. Ahí está la falta. Le pegan el brazo. Le cobran falta a Trelles. Viene buscando la pelota Maxi. Ellos abajo. Es preso al gol doble. 8'50 y se termina. Aguada gana por 17. Sarni. Ahí va Mateo. Ahora Leandro. Sarni otra vez. Descarga para Roberts. Juega con Leandro. Busca el tiro. Leandro con vuelo. Falta de 3 puntos. Hay tiros libres. Trelles. Estaba bravo para tirar. Porque lo atrapó Artino. Cuando sale de la cortina directa. Saltan los dos. Leandro. Le. La situación. Se tira hacia atrás. Intenta lanzar por arriba de Artino. Que es muy alto. Artino. Termina convirtiéndole la falta. En esa mano. Que tiene sentido. Allá van dos pelotas. Que se le capa a Leandro hoy. Una en la penetración con Pereira. La otra. Cuando le cobraban caminar. Creo que esa situación que tiene en la mano. Lo complica para jugar. Está tirando libres. Leandro García Morales. Son tres para él. Ya puso el primero. Hay dos más. Igual no erra, ¿no? No. A pesar de eso. Aguada buscando definitivamente cerrar su segunda victoria en el campeonato. Y está perfilado para hacerlo. Gara por 18. Baleandro con el segundo. En Boca. Y ahora irá por el tercero. ¿Usted le ve alguna vuelta a esta historia, Perdomo? Durísima. Ni con objetivos cortos. Meter presión. Tratar de llegar a los cinco minutos finales a diez puntos. Y ahí sí. Pero el tema pasa por la defensa. No tanto por el ataque. Tiene que defender más duro y que a Guadana no le convierta, ¿no? Para mí esta historia está laudada. Viene buscando la pelota otra vez. Artino. Descarga para Trelles. Ahí se manda Martín. Hasta abajo. Erra. Artino busca. Sarni gana. Acelera por el sector central. Por derecha Leandro con Roberts abajo. Amanga sube. Tira. Robert. Doble. Estamos de acuerdo que ha sido la mejor producción de Aguada en el campeonato por asalto, ¿no? Tremendo. Aparte la lectura del juego en la salida rápida. Ahí lo vemos. La recupera Sarni. Sarni con Leandro. Leandro ya vio al compañero. Cachetazo de voleibol. Lo deja solo al lado del aro. Y para peor de mal es doble y falta. La falta de Maxi Esho. La primera personal. Tercera colectiva. En Ebraike Maccabi. Lee Roberts llegó a su punto número 26. Además ya tiene 10 rebotes. Ha jugado una barbaridad Aguada. Hizo 91 puntos ya Aguada, ¿eh? Y lleva 30. Falta en 8 minutos para el final. Y lleva 31 asistencias. A razón de una por minuto. Jugó una barbaridad este equipo hoy. Arriba de 100. Hoy volvió el campeón, ¿eh? Arriba de 100 puntos. 58 había terminado el primer tiempo. Ahora Logra consume su último tiempo. Faltando 8-10 para tratar de corregir. Esto no lo arregla ni con una hora y media, ¿no? Ni con 5 tiempos más. A 8 minutos del final del juego estamos. Aguada gana 91-69. ¿Me cuenta lo que se viene, señor Alem Banebur, por favor, en cuanto a la liga? Cómo no, señor Diego Jocas. Mañana continúa la liga con un solo partido. 21-15 van a estar jugando en este mismo escenario. Nacional y Olimpia también aquí en Biguá. Pero hoy el miércoles, 22-45, va Urunday Universitario Defensor Sporting. Condicional, el jueves, supeditado a los hisopados de Capitol. 19-15 va Capitol Malvin. Y 21-30, Trubil Peñarol. En caso de no jugarse el partido de primera hora, va a ser partido único. 21-15. Muy bien, entonces, Alem Banean estaremos aquí en Villa Biarritz para Nacional y Olimpia. El equipo tricolor que viene muy bien en el campeonato invicto. Pronto para tirar. Ahora Roberts. A 8 minutos del final estamos. A Roberts. Sí o no, Roberts en boca. Un tema, me dicen que Capitol Malvin se puede correr para el viernes, supeditado a los hisopados. Esperemos entonces. Ahí está Artino. Busca la pelota de Galeto por aquí al lado. Ahí va Juan Andrés. Se manda Galeto. Ataca a Laros. Pon el doble. Y hay pelota a través de Aguada. 7-50 para el final. Aguada va a lograr su segunda victoria en el campeonato. Carga a Roberts. Incluso creo que era falta. Qué rápido que definió. Tomó la bola. Ahora no lo dejó llegar Artino. Esa cortina por el fondo. Medio gancho. Bolazo. Viene buscando la pelota a Trelles. Acaba Martín. Se manda Trelles. Choca con Roberts. Juega con Galeto. La busca ellos. Lo defiende Leandro. Otra doble más ahora de Galeto. Además Aguada sigue estando intenso a pesar de la diferencia. A 7-20 del final. Va con la pelota el rojiverde. Sarni. Ahí otra falta. Caía Pereiras. Del número 31 la falta de Will Artino. La tercera. Galeto apareció con 8 puntos seguidos. Un par de penetraciones. Saque del costado. Ahí el juez va a ver. ¿Tiene duda Ortiz si fue antideportiva? Noventa y cuatro Aguada. Setenta y tres Maccabi. A siete minutos ocho del final. Y ahí está la situación. Le viene a poner cortina. Artino se lo saca de arriba. Dos veces que le pasa lo mismo Artino. Intenta pasar como se hace. El grande tiene que pasar por abajo. Zafar de esa cortina. El tema que Lee lo lee. Y le aparece por arriba corto. Para recibir y tirar ahí. La anterior pasó por arriba. Le apareció por abajo. Y también recibió y le tiró rápido. Lo ha dominado totalmente Artino. Se lo saca de arriba. A ver si Ortiz la cobra antideportiva. Sí. Falta antideportiva del número 31. Pronto Pereiras para tirar. Ahí va Federico. En boca el primero. Saca otra vez Aguada. Veintidós. Noventa y cinco. Setenta y tres. En boca Pereiras. Volverá Semiglia a la cancha. Se va Trelles en Matadi. Pronto para reponer por aquel lado. Otra vez Aguada. La tiene Sarni. Acá está Mateo. Va Sarni. Descarga por izquierda para Robert. Caminó. Va Robert. Ataca. Largo. Para mí me dio un pasito de más. Pero después me dejó la duda si se le fue la pierna o la dejó firme. Lo que pasó apareció porque la detención fue en dos tiempos. Pero la pierna de atrás estaba apoyada. Clavó el freno a mano justo. Correcto. Ahí ahora tiro fadido de Ello. La falta de Diego Suárez. La tercera del número 8. Lee Roberts lleva 31 puntos y 10 rebotes. ¿Cuándo me dijo Banebur que está pronto para volver al Tortón? Seguramente la semana que viene. Ahí está tirando Maxi Ello. Enboca el primero. ¿Cuántos recuperos lleva? ¿Quién? Lee Roberts. Ahí está Ello. Ello. Enbocando el segundo. Lo veíamos al Tortón sentado. Ahí va a un costado de la cancha. 98-75-23. La diferencia gana Aguada. Y va a ganar. Conseguirá su segunda victoria en el campeonato. Un recupero Robert. 7 a Aguada. Sarni. Parecía falta, eh. Maxi Ello. Fase largo con Semiglia. Va el zurdo. De 3. ¡Exprime la naranja! Triple. Semiglia le hizo. Yo me acuerdo de dos tapas de Lee. Más dos robos que hizo. Que ganó por adelante. Por lo menos tiene que usar 4 o 5 recuperos. Dígale a Galicchio. Ahí viene buscando la pelota otra vez Leandro. A la culpa no la quiere nadie, eh. Tira y erra Leandro. Pelota afuera. Se lavó rápido las manos usted, eh. Pero bueno, ¿qué quiere que haga? Igual me explica Galicchio. Tiene razón. Las tapas son rebotes. No son recuperos. Acá viene buscando a Galeto otra vez. La juegan atrás. Artero. Ataca el aro. Es falta. Y ahora hay lanzamientos libres. De Diego Suárez la cuarta. Y ahí está el posteo de Artino contra Suárez. Gira. En ese paso cruzado saca la falta. Luego lanza amarrando pero va a la línea. Pedreira finalmente se la pita a García Morales la segunda. Está errando Artino el primero y otro más. 5 minutos 50 para el final. Aguada va a conseguir su segunda victoria en el campeonato. Maccabi ganó en el debut frente a Gozzi después. Tres derrotas al hilo. Sí, tercera al hilo. Y las últimas dos feas, ¿no? Con defensor y Urunday. Claro, con Urunday y con Aguada feas, contundentes. Ahí viene buscando la pelota otra vez. Leandro tira y erra. Steger. Basteiger. Basteiger. Controla por aquel lado. Se levanta Basteiger de tres, erra. Busca Semiglia. El balón afuera. Y deberá reponer Maccabi. Pronto para sacarla está Galeto. Quedó ahí con una molestia Semiglia. Vuelve Isaguirre, se va Roberts, goleador absoluto de Aguada y del partido. 31 puntos, 10 rebotes para él. Y aparte del problema, Diego, lo que en otro momento, en otra situación, yo creo que Braica de repente cortaría dos extranjeros y reforzar el plantel. Pero en este momento que estamos es bravísimo hacer eso. O sea, cortás un extranjero y capaz que te perdés cuatro o cinco fechas. No, imposible en un campeonato corto, imposible. Tiro fallido de Semiglia. Leandro, corre Suárez. La finta de Leandro está abajo. Leandro, erra. Suárez busca. Gana Leandro. Pasó entre dos, cerró. La pelota de la pelea Bartino. Deberá reponer Maccabi. Aguada gana por 20. ¿Cuánto le sobró al partido? Ni un tiempo es ver a cuántos puntos llega Aguada ahora, ¿no? Porque va pasando así en largo. Viene buscando la bola. Otra vez por aquel lado Galeto. Ahí está Galeto. El pase atrás. Artino. Sube Artino. Carga abajo. Pone el gol. Y la bola vuelve a ser del rojo y verde. Sarni. Izairre. Ahora Leandro. Se manda Leandro y falta. Gol de Drilli. Camino. Bien cobrado. En el arranque. Ahí Kondo intenta detenerse. Para mí. Camina. Es bueno lo de Artino. Es luchador. Es metedor. Quiere. Va abajo. Juega a los 40. La verdad que es un jugador que le ha rendido a Brighton. Se viene. Se viene Maccabi con la bola. Va Galeto abajo con Artino. La hunde doble. Y pide minuto. Ahora Capelli. Maccabi vuelve a chicar para ponerse a 16. Bien digo. Faltando 4 a 20 para el final. Pone su punto número 20. Will Artino además ya lleva 7 rebotes en su haber goleador Maccabi en la noche. Es bueno el trabajo de Artino. Lo que lucha. Lo que mete en defensa. Lo que mete en ataque. Una reacción de Braica. No quiere sorpresas. Capelli enseguida pide el tiempo para frenar la reacción de Braica. Fede. Leandro. Fede. Lee. Y Seba. Ey. Escuchen. Empuja la presión. La presión Fede. ¿Estamos? Esta ofensiva. Dos bajos otra vez. Dos bajos otra vez. Dos bajos otra vez. Seba. Acuérdense de esto con Lee. Buen pica acá. Esto. Y si no. Terminamos con esto. Con Lee. Con Lee. Cruzado si es necesario. Y Seba te abrí. Ataquemos fuerte. Y después muchachos. No más goles fáciles. Está. Está atacando Galito. Prestemos atención. Cerremos. No. Y después las caídas. Ya hablamos las caídas. Dale. Vamos. Intenta corregir la defensa. Principalmente lo que ha hecho Galito. Pero Aguada hace dos minutos que está en 98. Que no concreta. De los 6.20 a los 4.20 no ha podido anotar dos minutos de juego. Ahí está pronto para sacar la pelota. Otra vez Izaguirre. Ahí está Roberts. No, no. Sin desperdicio. La charla de Lobera con Martín Pedreira. Tremendo, eh. En buen tono igual, eh. Sí, sí, sí. Lobera le dijo. Me llama la atención que en una dividida y dudosa. No la dice una para nosotros. Ahí va Semiglia. ¡Double! Y atención a Cavi. Se pone a 14. La falta personal. Y otra vez la chance del tiro libre adicional. Y el recupero defensivo. La corrida rápida. Semiglia que gana por línea de fondo. Bandeja doble y libre. La falta de Babosi. La tercera. Ambos equipos ya están en colectivas. En boca Semiglia libre. Sale con la pelota Aguada. 98.85. Va buscando por aquel lado el mono. En cara Babosi. Sí. Ahí falta. Ahí falta. De Gastón Semiglia a la falta. La cuarta personal. Van a venir los libres en las manos de Leandro. Tres minutos cincuenta y se acaba. Va a venir García Morales. Acá está el once. En boca el primero y otro más. Segundo tiro libre para él. Va a llegar Leandro. Acá está García Morales. Desde la línea fácil en boca. Pelota otra vez para el conjunto. Macabeo. Semiglia. La busca Maxi Ello. El pase por izquierda. Va Bacavi con la bola. 3.35 y se acaba. Ello carga abajo Berra. Pelé. Gana Izaguirre. El balón es del mono. Ahí va Babosi. En cara el 22. Corta por abajo Leandro para recibir y tirar. Pasó de largo Galeto. Suelto Izaguirre. Y va. Y va de tres. El primer a naranja. Triple. Y en esa reacción enseguida. Libe nuevo a la cancha. Pudo descansar poco. Vienen los libres de Leandro. Es tres triples de Izaguirre que tranquiliza las aguas. Y acá viene buscando Semiglia. Entregando por derecha con Galeto. A tres minutos del final. Galeto. El primer a naranja. Once puntos para Galeto. Todos en el último cuarto. Va buscando la bola por este lado. Izaguirre. Acá está Leandro. García Morales. Balonce. Otra vez con Roberts. Va Roberts. Se exprime la naranja. Triple otra vez. Lo único que le faltaba a Roberts. Un triple. Uno de dos. En ese rubro. 34 puntos para él. La van a ver. A ver si fue de tres o fue de dos. Semiglia. 2.25 para el final. Acá está Galeto de tres otra vez. Se exprime la naranja. Bueno. Se ha matado toda la noche del perímetro. Ha sido una barbaridad en ese sentido. Mejor lo de Aguada incluso que lo de Maccabi. Treinta triples en total entre los dos. Un disparate. Roberts. Otra vez Roberts carga y pone el gol. ¿Cuánto se moco uno y cuánto se moco el otro? 18 de 29. 62% para Aguada. 12 de 26. 46% para el Maccabi. Semiglia. El pase por elevación. Era un golazo de ello pero no fue. 1.45 para el final. Viene con la pelota Aguada. Ahí está. Cominándole a Leandro. Parón abajo. Tiro fallido. Semiglia. Corre Gastón. Se manda hasta abajo. Pone el doble y saca la falta. Hay un tiro libre adicional. Y Hebraica lucha, ¿no? Con lo que ha hecho Galeto. Lo que hace Semiglia. Intenta reaccionar para decorar. Ahí está el lanzamiento de tres. Pidió Juez Sánchez Varela. Muy atento. Pidió para ver la jugada. Se había dado cuenta. Tenía la duda. Él pasa por la mesa y le avisa al de la mesa que vamos a ver la jugada. Fue muy bueno. Hebraica. Que no se entrega. Que sigue luchando. Con lo que le decía. Con los puntos que hizo Galeto. Lo que aporta Semiglia ahora. Tiene que poner un paño frío Aguada. Partido. Muchas diferencias. No le va a dar. Pero está muy bien el esfuerzo final. Busca ganar la pelota por este lado Semiglia. Se vinieron dos pibes en Aguada. El 77 es Lucas Silva y el 61. Santiago Silveira por Roberts e Izaguirre. Respectivamente Roberts se fue con 36 puntos y 11 rebotes. Van a venir los libres en las manos de Artino. A un minuto 26 del cierre. 108 Aguada. 93 Maccabi. Achica el Maccabeo. Artino pone el primero. Segundo tiro libre para él. Ahí está Artino. En boca. Y como es Chicama. Acá viene el final. Son 13 la diferencia ahora. Busca por este lado Leandro. Suelto Leandro. Suelto Leandro. El primer naranja triple. Tiene esa rotación aparece Leandro. Yo sé que a vos no te gusta Diego. Pero maquilla el resultado como decimos los entrenadores. Pero es claro que maquilla el resultado. Maquilla la diferencia seguro. Estaba cargando, buscando la pelota abajo. Lucas Silva. Pereiras. Va Pereiras. Triple otra vez. Pereira llega a 21 puntos. Leandro García Morales a 15 asistencias en la jornada de hoy. Y hace la falta Leandro ahora en la mitad de la cancha. 51 segundos finales. Y justamente se va Leandro García Morales. Se viene el pibe Juan Stoll en Aguada. Y vos sabés que el porcentaje de Braica de 3 puntos no fue malo. Lo que pasa que el de Aguada fue tremendo. 60 y pico de porcentaje de 3 puntos. Es un disparate. Erra el primer lanzamiento libre. Galeto. Hay otro tiro más para él. 51 segundos para el final. Va a ganar Aguada y va a llegar a su segunda victoria consecutiva. Tercera derrota. Al hilo de Maccabi en el campeonato. Stoll. Busca abrir por derecha para Silveira. Acá estaba Bozzi. Quedan 40. Silva que va. En cara está Calaro. Silva. El rebote de Artino. Ahora Semiglia. Se manda Semiglia abajo. Doble para Maccabi. Quedan 28. Sale Aguada con la bola. Ahí está Stoll. Lo presionan. Intenta atacar. Va Silveira. Tira y erra. La gana Stoll. Se queda con la pelota abajo Stoll. Tira mal. Erró. Busca ganar la pelota Silveira. La marca en la sanidad. Se va a terminar el partido. Quedan 5. Ya no ataca Maccabi. Señoras y señores. Aguada llega a una nueva victoria en el campeonato. Segundo triunfo al hilo del equipo rojiverde. Tercera derrota en fila de Maccabi. 114 para Aguada. 98 para el conjunto Maccabi. Sí. Con el Lee Roberts como goleador. 36 puntos. 11 rebotes para el Leandro García Morales. 24 unidades. 15 asistencias por el lado de Maccabi. 20 de Semiglia. 20 de Willard. Y dominó todo el partido el equipo de Aguada. Sacó la ventaja promediando el primer cuarto. Luego con ese porcentaje de triple altísimo. El trabajo de Lee Roberts abajo del aro. Sacó la ventaja sin peligro en todo el juego. Y apareció el bicampeón para llevarse un punto importante. Porque ahora queda 4-2. Se mete entre los de arriba. Hebraica se mete entre los de abajo. Y en busca de ese objetivo. Estar entre los cuatro primeros. Para descansar y esperar a los que clasifiquen de abajo. Estamos esperando por Federico Pereiras. Una de las figuras que ha tenido el juego. Ya pronto para conversar con el gato. Horacio Perdomo. Bueno, buenas noches Pereiras. Felicitarte. Muy buen juego. 24 puntos de la banca. Un punto importantísimo para Aguada. Muchas gracias. Sí, creo que sobre todo es el cómo jugamos, ¿no? Que creo que no habíamos encontrado el juego en este comienzo del nuevo torneo. Y bueno, creo que vamos en camino. Pero un montón por trabajar todavía. ¿Y cuáles fueron las claves para llevarse el juego hoy? Plantel corto. Siete jugadores. La ausencia de Al Thornton. Pero jugaron un partido espectacular. Bueno, yo creo que tuvimos un buen cambio ofensivo. A lo que venimos haciendo capaz que en otros juegos. Que arrancamos parejo. Y bueno, después fuimos encontrando el tiro, ¿no? Creo que tenemos muchos jugadores ofensivamente que son súper talentosos. Y bueno, cuando está el tiro y nos pasamos la pelota es muy difícil marcarnos. Hoy hablábamos. Hicieron más del 60% de tres puntos. Hoy hablábamos de la diferencia que se da entre el Palacio Peñarol y la cancha de Viguá. El porcentaje de triple, ¿no? Sí, sí. Bueno, es como te decía. Creo que hoy nos centraron los tiros. También es más fácil. Creo que también va por la cancha. Y también a veces por trabajarlos más. Creo que tiramos tiros más solos y no tanto forzados. Pero bueno, tenemos que estar preparados cuando no tengamos estos porcentajes. Sí, hoy yo decía que también la referencia, ¿no? Viguá es una cancha que tiene más referencia que el Palacio Peñarol. Leandro y vos se criaron acá y creo que eso también es un beneficio, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que sí. Justo hablaba con mis compañeros que esta es la cancha debe ser que tengo más horas de tiro. Así que bueno, creo que la aproveché. Bueno, y me imagino Leandro también lo que habrán tirado acá. Y bueno, es una suerte que del Palacio se hayan venido acá. Un triunfo importante. Se ponen 4 a 2 con... Creo que es el objetivo Aguadra estar entre los 4 de arriba, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Sabemos que es un torneo rápido. Así que bueno, vamos partido a partido tratando de no regalar puntos para poder estar ahí. Bueno, muchas gracias. Ducha reparadora. Y seguir en el camino, en la senda del triunfo. Muchas gracias a vos. Saludos. Gracias. Ahí estaba el Gato Perdomo conversando con Federico Pereira. Señoras y señores, ha sido un placer. Enorme acompañarnos. Gracias. Nos reencontramos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.